Y el joven y talentoso ciclista del barrio Casillas, Sergio Higuita, tuvo un gran gesto con los niños de un club de Medellín. Le regaló los uniformes que ya no pueden usar para que ellos continúen con su práctica deportiva. Sergio Higuita, ciclista antioqueño, entregó hoy los uniformes de su antiguo equipo, el Euskadi, al club Nueva Generación. Este que lo formó como deportista y según él siempre va a estar en su corazón. Si los sueños se cumplen, yo salí de este club inicialmente y siempre desde que me volví profesional he estado muy pendiente del club de los chicos, apoyándolos. El ciclista nacido en Castilla ahora hace parte del equipo Education First, al lado de Rigoberto Urán y Daniel Martínez. Junto a ellos consiguió quedar segundo en el pasado Tour de California. Yo iba primero que todo a conocer al equipo, iba como con la mentalidad de trabajar para el equipo, de aprender de ellos, porque el equipo que estaba en California era muy fuerte. Sergio tiene como objetivo prepararse en las diferentes competencias internacionales para integrar a la selección Colombia Sub-23, que estará en el campeonato mundial de ruta. Lo que resta del año es ir a Tour de Polonia y ya de allí analizar mi participación en la Vuelta a España. Puede que sea posible, puede que no. Y ya hacer las clásicas de Italia. Sergio espera seguir sumando experiencia que lo lleve a competir en el Tour de Francia y en el Giro de Italia. Muy bien por este talentoso ciclista formado en el barrio Castilla.